Son los momentos de emoción, la tarde del 19 de octubre, la profesión de Santora Alcántara, pero el cancillo, sale de su santuario a saludar a tantos devotos como hay esta tarde. El cielo respeta, la tierra aplaude, todo un conjunto, una comunión de gritos y devotos de emoción que en la tarde de hoy quiere saludar a su santo bendito, el santo penitente, el santo de Extremadura, el santo que habiendo nacido en 1499, estudia en Salamanca y dispondiendo pues a celebrar la profesión, estudia en Salamanca y luego se hace francés, cuando tienen pueden iniciar con cruz. Están en la capilla de santo, se hace una oración, luego la saluda, diríamos apotérsica, diríamos más bien irreverente y con aplausos, siempre dentro de una fe. El Valle del Cieta, Arena de San Pedro, la Comarca, Corona, sus gente joven, así de esto. Si yo creo que los santos convocan y tienen una puerta increíble, llaman siempre. Que no, que no se acaba esto, que no estamos en el final de la historia, ni en el final de la iglesia, ni en el final del cristianismo, ni en el final de la no religión. No estamos en el final, sino en un principio del espíritu. Lo que sucede es que al espíritu hay que dejarle que nos anime, que haga resurgir dentro de nosotros, de las tonijas y de los huesos secos, que vuelvan a reverdecer. Y el espíritu lo hace a todos. Creemos, esperamos. Campana del santuario, anuncia y roce, ya todos los llaman. Para que esta tarde, una tarde del 19 de octubre del 2018, todos retiramos al sábado, en corazón, aplauso, memoria, recuerdo, presencia, vivencia y futuro. Que no es recuerdo ni caliente, sino futuro. Se liga que vuelve hoy a dar más vitalidad, nuevos sarmientos en la vida. Todo el que está unido a Cristo, produce truco. Este es el santo del Cristo. No dice santo Teresa, me dio el dito en todo. Era de lindo entendimiento, era quien santo. Ahí está lo que ya sabe nuestro santo. Un aplauso. Y lo recibe una banda de música de arena, interpretando a Lina Nacional. Hay que recordar estos días desde aquí, hay que recordar, todos los días, la fe, la esperanza y la caridad. Ahí se nos entrega, ahí se nos entrega, el santo es un testimonio de una fe, una fe, San Pedro de Guadalcanza, de arena de San Pedro, en arena de San Pedro. Hace el año 1562, una carga del 19 de octubre, llegada a San Pedro. No perdimos. Vamos, gracias.